Sí, estamos con Vizcarra, el arquero de Bolivia. Le decíamos, ¿qué resultado importante que sacaron? Sí, la verdad es importante. Queríamos la victoria, pero un empate nos ayuda y dejamos afuera a una selección como Argentina, un rival menos para nuestro objetivo, que es la clasificación. Son todos chicos, 94, 95, algunos 93. ¿Dejaron todo? Sí, sabíamos. Cada partido tenemos que dejar lo máximo para poder sacar un resultado, ya que el torneo es un nivel muy difícil, porque todas las selecciones son clasificadas, pero, como te digo, vamos a concentrarnos en Colombia y en nuestro objetivo, que es clasificar. Le apuntan a este resultado, creo que se le envió al enemigo que necesitaban. Sí, exactamente, era lo que necesitábamos, ahora estamos más confiantes, confiantes en nosotros, y como te digo, vamos a pensar en nosotros y en nosotros cómo le podemos hacer daño a Colombia. Gracias, Guille. Gracias a ustedes.